Lo mismo pasaba en Mesoamérica, ¿no? Con la relación, desinvinculación. Pero cuando llegan los españoles rompen con todo eso y el proceso de dominación tiene como estrategia política romper eso. Por eso cuando los pueblos indios o indígenas, a nivel de América Latina, empiezan a generar sus movimientos, un elemento que está presente en esa memoria larga de la que hablaba Gaya es el hecho de reconstituirse a partir de aquellas viejas estructuras que existieron. Porque, por ejemplo, ahora en México, ¿no? La arbitrariedad de los distintos poderes que se han impuesto sobre la indígena llevan actualmente a que mixtecos, por ejemplo, los hay en Oaxaca, los hay en Puebla, los hay en Guerrero, ¿no? Y fueron divididos arbitrariamente, se les impuso y ahora este es la... No, ahora eres un guerrero y ahora eres un... Pero ellos son mixtecos. Por eso cuando hablan de reconstituirse como pueblo mixteco, están hablando de reconstituirse en esa memoria larga de todo ese pasado que implica una totalidad estructurada con ciertas tradiciones, con diferencias, con otros grupos étnicos, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido muy complejo el proceso. Bueno, pero ya me desvié y estoy hablando... Yo quiero hablar de los afrodescendientes, pero es necesario hablar de los indígenas para hablar de los afrodescendientes. Miren, yo, de todo lo que dijeron, en realidad yo soy antropólogo, ¿no? Lo indico como antropólogo, efectivamente estudié, estudié estéticas en los derechos, los derechos indígenas desde la antropología y estudié latinoamericanos, pero también desde la antropología, ¿no? Y como antropólogo yo trabajo lo indígena y lo afro, las dos cosas. Porque hay antropólogos que trabajan lo afro y uno trabaja lo indígena. O trabajan lo indígena y trabajan lo afro. Pero resulta que uno va a un pueblo afrodescendientes, en México, en cualquier lugar de América Latina, y uno va a encontrar que por lo regular, si no es que siempre, comparten espacios con los indígenas y con mestizos, qué sé yo, ¿no? Estas variantes que... ¿Quiénes hay que ser mestizos? Eso es un problema también que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Porque nosotros siempre que decimos mestizos, siempre, como les decía hace rato, pensamos español o indígena, ¿no? Y resulta que hay muchos tipos de mestizajes. Pensar que el mestizaje homogeniza es una equivocación. Es un equívoco. No, los mestizajes no homogenizan. Ni étnicamente, ni culturalmente, ni políticamente, no. No, hay diversidad, diversidades de mestizajes. El mestizaje en México, por ejemplo, en un mestizaje en Guatemala, ayer de Guatemala decía que él está aquí, que luego no se habla de Guatemala. Él lo sabe perfectamente bien, lo que es un ladino y las características que tiene el ladino en Guatemala, ¿no? Es una característica históricamente conformada con sus particularidades y con su propia especificidad. Por eso cuando uno lee la parte del criollo de Guatemala, que es el nombre de San Juan Lido, uno encuentra precisamente esta especificidad histórica de un mestizaje que tiene su propia concreción. Entonces los mestizajes no homogenizan. Esto es difícil de decir en lugares donde los estados han homogenizado a la población a través del mestizaje. Pero esa es una pretensión que en realidad no la han logrado en todo. ¿Por qué? Pues así es, los mestizajes. Si el garífuno, por ejemplo, en Centroamérica, es un mestizaje. Un mestizaje entre negros e indígenas, indígenas, caribes, y negros originariamente nacidos en África, o los primeros y luego sus descendientes, es un mestizaje, pero es un mestizaje que tiene su propia lengua, la iruna, que tiene sus propias características, su propia historia, etc. Entonces había que tratar a veces con cierto cuidado las palabras. Y cuando se preguntaba esto de lo indio y de la indígena, a mí me parece que es importante también porque esto de las denominaciones había que aclararlas. Una primera cuestión que hay que aclarar es que debemos de distinguir, nosotros como estudiosos, tenemos que distinguir entre lo que son categorías.